Iniciaron con la recolección de firmas para el monumento de Villa, para que este pernilio de instalarse, pues francamente en donde debe de estar, ahí donde sucedió el asesinato, la inmolación del Centauro del Norte. La escultora Lourdes Treviso y la agrupación de nuevos villistas pusieron en marcha el proceso de recolección de firmas, confiando en que serán la totalidad de los parralenses los que apoyan a la petición de colocar a Villa en el sitio planeado. El grupo de personas se concentró a los pies del enorme monumento ecuestre gigantesco que muestra el general Francisco Villa en su fase de estadista. La autora de la obra, Lourdes Treviso, confirmó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad para terminar de subir a su base la gran estatua del caudillo, como obra que lleva cuatro años de desarrollo y la base año y medio. Esta es mi obra, pero ya no me pertenece, y la intención es dejarla en el sitio original, diseñada para su colocación en el espacio donde marcó la historia el general. Tiene toda la razón Lourdes. La artista confirmó que recolectaba las firmas en un lapso de uno determinado, pero se confía que sea rápido, se presentarán al presidente municipal para que se ponga en contacto con el INEA y venga a aceptar la decisión de los parralenses. Félix Acosta, quien ha personificado a Villa por muchos años y es miembro de los nuevos villistas, ratificó la postura. Vamos a poner todo lo que tengo en esta parte para que esto salga de modo correcto, y colocando al general donde su gente, la gente de Parral y de México y hasta del extranjero, lo confirma al venir a visitar a mi general a lo largo de este año. Esto es de nosotros, no vamos a permitir que se lo lleven de aquí, el pueblo es el que manda, dijo don Félix Acosta, a quien ya tuvimos una vez en los micrófonos, muy parecido al general Francisco Villa.